hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy estamos en la serie de tejemos lo que me compartes y este chaleco tan bonito me lo compartió una señora y que me encantó enseñárselos al tejer está sumamente bonito es un accesorio cómodo bonito que lo vas a poder usar siempre tiene su manguita caída tiene un muy bonito largo pero aquí durante el tutorial te voy a enseñar a cómo lo puedas tejer más grande o más pequeño o como lo puedes hacer más largo le puedes poner más manguita como tú quieras pero la idea ya está así que aquí te doy el paso a paso para que lo tejas y cuanto antes te doy la lista de materiales y empezar los materiales para tejer este chaleco vamos a necesitar de esta hilaza río miren vamos a necesitar 200 gramos de verde y de los demás colores 100 gramos el rojo perla en azul rey y este amarillo de todos estos son 100 gramos y nada más únicamente del verde 200 y también vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio del tres tres y medio dependiendo como tejan y aquí les voy a poner los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos se los enviamos hasta la puerta de su casa empezamos bien vamos a iniciar tejiendo los cuadritos y vamos a iniciar por el centro miren aquí ya tengo uno hecho vamos a iniciar tejiendo el centro de nuestro cuadrito y lo vamos a tejer en color amarillo miren vamos a tejer 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 cadenitas cerramos en círculo y cuando cerremos en círculo hay que tomar las dos hebras tanto la del inicio como la que estamos tejiendo y sacamos y bueno ahora vamos a tejer tres cadenitas hay no perdón es una cadenita y vamos a tejer medios puntos vamos a irnos adentro del anillo y vamos a pisar la hebrita de inicio y vamos a tejer sin contar la cadenita y vamos a tejer 16 medios puntos y llevamos 2 3 4 5 y vamos apretando si no no nos va a caber 7 8 9 10 estamos 11 12 14 15 y 16 puntos Cerramos con un punto deslizado y cortamos y cambiamos nuestro hilo. Vamos a cortar la hebra. Hay que cortar las larguitas, acuérdense, para que luego las podamos rematar bien. Ahora, vamos a empezar tejiendo con el color perla. ¿Qué color será este? Como hueso. Y vamos a tejer granizos. Son ocho granizos y esos los van a tejer de esta forma. Nos tienen que quedar ocho granizos. Como son 16 puntos, vamos a tejer uno sí, uno no. Miren, yo para empezar, nada más le doy vuelta hacia mi estambre, meto mi gancho y lo jalo. Y ya con una cadenita queda bien, bien, bien sostenido. Y vamos a tejer sobre la hebra. Son tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer cinco puntos altos. Vamos a tomar las tres cadenitas como el primero. Entonces serían dos, tres, cuatro y cinco. Y cerramos, fíjense, sacamos nuestro gancho, tomamos el primer punto y jalamos la lazadita para cerrar. O sea, meten su dedito así para que se haga, se forme bien el granizo, vean. Sellamos con una cadenita. Este ya sería nuestro primer granizo. De estos vamos a tejer ocho. Ahora, tres cadenitas, uno, dos, tres, lazada. Dejamos un hoyito y en el siguiente tejemos, vamos a tomar las dos hebritas de la cadena, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Ahí está. Tejemos nuevamente cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sacamos el gancho, lo metemos arriba del primer punto y jalamos. Acuérdense, hay que tomar las dos hebritas. No vayan a tomar nada más uno. Las dos hebritas, jalamos, metemos nuestro dedito para que se forme bien. Y sellamos con una cadenita. Ahora iniciamos el siguiente. Tres cadenitas y volvemos a empezar, ¿sí? Dejamos un espacio y en el que sigue tejemos otro. Entonces, como son 16 puntos, vamos a tejer uno. Si uno no, nos van a quedar ocho granizos. Al terminar la vuelta, contamos que sean ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es muy importante que chequemos porque a veces nos falta uno o nos pasamos, ¿sí? Entonces, ya cerramos con un punto deslizado, cortamos nuestro hilo y ahora vamos a empezar con el color azul rey. Vamos a poner un deslizado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora en el espacio grande vamos a tejer una hojita. Una hojita es así, como si tejéramos un punto alto, pero dejamos en espera el último paso. Uno, dos y tres. Cerramos con una cadenita y cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un deslizado exactamente arriba del granizo que sigue, ¿sí? Nuevamente, aquí se me hace que me pasé. Vamos a contar cinco cadenitas junto con la que cerramos porque si no se ve muy, muy grande. Otra vez, cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y la hojita. Vamos dejando en espera el último paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cerramos con un deslizado acá. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Miren, ya terminé. Ya quedaron las hojitas en cada espacio. Contamos que sean ocho. Cortamos nuestro color azul, rematamos y ahora vamos a trabajar con el color rojo. Con el color rojo vamos a tejer dos vueltas, ¿sí? Así que vamos a empezar aquí arriba de la hojita y vamos a tejer cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco y prendemos acá abajo. Un deslizado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y arriba de la hojita. Miren bien en el centro, ¿eh? Donde está el centro de la hojita, en la parte de arriba. Dos, tres, cuatro, cinco y prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Va a quedar como un marquito rojo, vean qué bonito. Miren, al terminar esta vuelta, vean qué bonita se va viendo nuestra flor. Vamos a deslizarnos a la mitad del primer arco, que es este. Vamos a hacer dos deslizados. Subimos tres cadenitas y vamos a tejer aquí tres puntos altos. Con la cadenita va a ser uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Hacemos lazada y en el siguiente arco vamos a tejer dos medios puntos, pero con lazada. Lazada, metemos, sacamos y sacamos los tres hilitos, ¿sí? Nuevamente cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y nos vamos a tejer tres puntos altos. Una vez tejemos tres puntos altos y una vez tejemos dos medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y siguen los medios puntos, pero lo hacemos con lazada para que nos queden un poquito altos. Uno y dos, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Una vez tres puntos altos, otra vez dos medios puntos, tres puntos altos, dos medios puntos y cinco cadenitas de separación entre bloque y bloque. Miren, terminamos la vuelta, unimos con un punto deslizado. Y ahora sí, ya cortamos este color y vamos a seguir con el color verde. Yo puse esta combinación, ustedes pueden poner la combinación que ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar aquí. Acuérdense que al final vamos a rematar todos los hilos, ¿sí? Vamos a tejer y luego nos dedicamos a puro rematar hilos. Vamos a dejar el hilo larguito con el que empezamos para poderlo rematar bien. No lo vayan a dejar tan chiquito porque entonces no van a poder. Ponemos así, tres cadenitas y tejemos. Vamos a tejer tres puntos altos. Con la cadenita va a ser uno, dos y tres. Tres cadenitas y nuevamente aquí vamos a tejer otro bloque de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Aquí sería doble. Dos bloques de tres puntos cada uno. Ahora, dos cadenitas y en el siguiente arco vamos a tejer únicamente un bloque. Uno, dos y tres. Dos cadenitas y nuevamente uno. Uno, dos y tres. Dos cadenitas y otra vez vamos a tejer tres bloques sencillos. Sencillos quiere decir que nada más tejemos uno en cada espacio. Miren, aquí tenemos tres sencillos, uno doble. Y ahora vamos a tejer un doble. Dos cadenitas y aquí vamos a tejer un doble. Estos dobles son para formar esquina porque ya a partir de aquí ya nuestra ruedita se va a convertir en cuadro. Acuérdense que las esquinas llevan tres cadenitas y los bloques sencillos llevan dos. ¿Sí? Miren. Un doble y uno, dos. Tres sencillos, un doble. Estos llevan dos cadenitas y las esquinas llevan tres. Así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y me quedó perfecto el cuadrito. ¿Sí? Ya ven porque es importante que cada vuelta contemos que llevemos todos nuestros puntos. Nos quedaron tres sencillos, doble, tres sencillos, doble. Toda la vuelta nos quedó perfecta. Ahora vamos a seguir tejiendo con el color verde. Nos vamos a deslizar hasta la esquina. Porque aquí es donde vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer seis cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y un medio punto. Fíjense como aquí hicimos en la esquina una orejita. Esta orejita la vamos a tejer en todas las esquinas. Y todas van a llevar seis cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Prendes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendes medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendes medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendes medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendes medio punto. Ya volví a hacer la orejita Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta Nos van a quedar Uno, dos, tres, cuatro Cinco arcos y orejita Cinco arcos y orejita Miren ya terminé la vuelta Oye ese motor que escuchan amigos Es de una casa que está aquí enfrente Que hace como Es una como máquina Pero oye hace mucho ruido Se oye más acá que en las casas de un junto Bueno vamos a seguir tejiendo Ya terminé ahí la vuelta Ahora me voy a deslizar hasta la parte de arriba De la orejita De la primera orejita Uno, dos Vamos a poner tres deslizados Para estar arriba Volvemos a tejer seis cadenitas Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y prendemos en el mismo lugar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y prendemos en el mismo lugar ¿Sí? Bueno Así nos vamos a ir tejiendo varias vueltas Llegamos Acuérdense Pongan aquí un marcador Para que no se vayan a pasar O pongan algo para que les marque Que aquí es donde empezamos Y terminamos la vuelta ¿Sí? Entonces Cerramos aquí Volvemos a subir Y volvemos a empezar con orejita Esto lo vamos a tejer Las vueltas que necesitemos Para hacer nuestro cuadro Del tamaño que nosotros necesitamos Para Este Formar nuestro chaleco O la prenda que ustedes quieran tejer En caso de que no quieran tejer este chaleco Pero que les gustó Esta forma de Del cuadro Pues de granis Pues lo pueden hacer Bueno Vamos a tejer tres vueltas Pero en la segunda vuelta Nos vemos Bueno En la tercera vuelta Nos vemos Para que les enseñe Cómo vamos a unir los cuadros Miren Ya tengo de este lado Uno, dos y tres vueltas Es uno Y dos lados Bueno Aquí en la tercera En la última vuelta Vamos a unir Con el otro cuadro Ya tengo aquí otro cuadro terminado También tienen tres vueltas Y entonces Miren Vamos a unir Nada más Tres cadenitas Metemos así nuestro gancho Y tejemos Un deslizado Una, dos, tres cadenitas Y prendemos Miren Al mismo tiempo Que vamos a ir tejiendo La última vuelta De este Vamos a ir uniendo Nuevamente Nuevamente Tres cadenitas Y prendemos En la siguiente ondita Oye Uno, dos, tres Prendemos acá Uno, dos, tres Prendemos arriba Y así nos vamos Ahí Tres cadenitas Prendemos Tres cadenitas Prendemos Hasta terminar la vuelta Tres Prendemos Una, dos, tres Prendemos Así de esta forma No se va a ver la unión Se va a ver muy bien Y creo que es la forma más fácil De unir este cuadros Unir granis Para que no se vea Tres cadenitas Prendemos Tres cadenitas Mucha gente le gusta Unirla luego con la aguja O con otra puntada Pero saben que Que luego se ve la unión O cuesta un poquito más de trabajo Entonces yo las invito A que lo hagan así Está bien fácil Rápido Y queda muy bien Ahorita les voy a enseñar Cómo queda Tienen que irse fijando Que vayamos agarrando Todos los arcos Porque el otro día Me pasó que al final Me sobraba Y dije ¿Qué pasó? Entonces ya revisé Y uno de estos arcos No los había cogido Vean No se ve Entonces aquí vamos a terminar Tres cadenitas Llegamos a la esquina Tres cadenitas Prendemos La otra esquina Tres cadenitas Terminamos Terminamos nuestra orejita Y ahora sí Seguimos terminando La La vuelta Hasta donde Termina Así que sería acá Entonces miren De qué forma queda Se ve muy bien Entonces así Vamos a unir Todos los cuadros El otro cuadro Lo vamos a unir acá Y el que sigue Vamos a tener que unir De acá Y de acá Pero se teje De la misma forma Y ya al final Hay que rematar Todos nuestros hilitos Acuérdense que ya les he enseñado A rematar Con la aguja de caneva Que es muy muy fácil Y entonces yo lo que hice Es tejer muchos Centritos amarillos Luego muchos Con granizos Y me fui tejiendo Así parte por parte Para ya al final Teje todo el verde Que es la unión Para formar ya Nuestro chaleco Ahorita les digo De qué forma Y cuántos son los Que voy a tener Al final Para formar Mi chaleco Miren Lo puse en el suelo Para que puedan apreciar Mejor Tenemos los cuatro De la espalda Luego Estos dos Son para los hombros Y este sería un frente Y este sería otro Yo voy a hacer Un chaleco Muy corto Si ustedes quieren Más largo Pues pueden aumentar Aquí dos Dos cuadritos Y dos cuadritos Y dos cuadritos Del frente Pero yo lo voy a dejar Así Ahorita voy a empezar A tejer A los lados A los lados Respetando los hombros Ahorita les voy a decir Cómo Para que Podamos seguir juntas Si Entonces así vamos Oigan Antes de empezar A tejer lo demás Quiero decirles Que aquí en el cuello Miren No uní Aquí están las orejitas Vean Estas son las tres orejitas De acá Y estas son las tres orejitas De acá Y estas son las tres orejitas De acá Y estas son las tres orejitas De acá Estas No las uní Las dejé abiertas Para que diera Un poquito más Más de amplitud Al cuello ¿Sí? Únicamente uní Uno antes de la orejita Uno antes de la orejita Uno antes de la orejita Pero estas cuatro No las uní entre sí Para que nos abra Y aquí entra En nuestro cuello De la parte de la espalda ¿Sí? Bueno Entonces No se les olvide Dejar eso abierto Si ya lo cerraron Ábranlo Porque si no Les va a quedar Muy cerrado aquí Y no les va a lucir Tanto el cuello A ver miren Ya tengo aquí Dobladito Mi chaleco Acuérdense que estos dos Son de los hombros Estos cuatro Son para la espalda Estos dos para un frente Y estos dos para el otro Ahora Les dije que íbamos a tejer Los costados Miren yo ya lo tejí De esta forma Aquí es donde vamos A poner Qué talla va a ser Yo ya me lo medí Y le tuve que aumentar Todo esto De un lado Y de otro Para que me quedara Pero ustedes Van a ver Cuántas vueltas Son las que van a poner Si van a quitar O van a poner Más de las que yo puse Miren yo empecé A tejer A partir de la mitad De este cuadrito Para que quedara Bien la sisa Que quedara Perfecta la sisa Empecé a tejer De aquí para acá Primero tejí Una vuelta de onditas Y luego le puse Una vuelta de hojitas Luego le puse Una, dos, tres De onditas Hojitas Y al final Dos de onditas Vamos a tejer juntos Esta parte Para que ya cerremos Y nos vayamos a tejer La parte de abajo Bueno este es el frente La parte de abajo El segundo Entonces vamos a iniciar Tejiendo por el lado Revés Vamos a empezar Siempre a la misma altura Si ustedes deciden Empezar más arriba Más arriba Más abajo Pero todos los lados Los vamos a tener Este El mismo lado Si Miren yo por ejemplo Aquí Me estoy yendo Con este cuadrito Aquí es donde yo Empecé arriba Después de la esquina En este Después de la esquina En este En la parte de arriba Si Después de la esquina Este En la parte de arriba Entonces aquí voy a amarrar Mi hilo Para empezar A tejer Acuérdense que estábamos Tejiendo Onditas De Seis Cadenitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cadenitas Y prendemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cadenitas Y prendemos Y así nos vamos a ir Hasta terminar la vuelta Nos vemos al final De la vuelta Miren estoy por el lado Revés Y ya terminé Mi vuelta Les iba a decir Que aquí en la unión De los dos cuadritos Vamos a unir Aquí en las orejitas En esta orejita Y en esta Si Bueno Aquí ya llegamos Volteamos Nuestro tejido Acuérdense Estamos tejiendo Los costados De nuestro Chaleco Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cadenitas Y prendemos Acá Uno Dos Ay no Perdón 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 Nos toca la vuelta De hojitas Son seis Cadenitas Y vamos a tejer Una hojita Lazada Nos vamos al centro De nuestro arco Y vamos a tejer Un punto alto Pero dejando en espera El último paso Vamos a tejer Tres En el mismo espacio Dos Y tres Cerramos Y uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y en el siguiente Arco Nuevamente Una hojita Y así nos vamos a ir tejiendo Una hojita En cada arco Separado por cinco cadenas Miren ya llegué al final Le puse un marcador Donde empecé Mis Mis onditas Para no equivocarme Entonces ya llegué Me quedaron Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Aguas En todos los cuatro lados Nos tienen que quedar Doce hojitas O las que les hayan quedado Siempre tenemos que tener El mismo número No sea que Nos vaya a quedar mal Y nos quede chueco Miren son dos cadenas Y al final Vamos a poner Un punto alto Y ya tenemos Nuestra segunda vuelta Volteamos nuestro tejido Y ahora vamos a tejer Seis cadenitas Seis cadenitas Tres Cuatro Cinco Seis Y prendemos Seis cadenitas Tres Y prendemos Acá Tres onditas Disminuir Disminuir O aumentar Que se vayan viendo Rectas Las orillas Miren Bueno Hacemos esas vueltas Y nos vemos Miren Esta es la primera parte Que ya tenía yo terminada Se acuerdan Se acuerdan que al final Tres cadenitas Y voy a unir Tres cadenitas Nada más es un deslizado Vean Una Dos Tres Y del otro lado La ondita que sigue No nos vayamos a brincar ninguna Una Dos Tres Y de este lado Una vez de un lado Una vez de otro Primero Y así nos vamos, vean. Ya vieron cómo se va uniendo y no se ve la figura, no se ve la unión. Entonces vamos a acabar de unir y ahora sí nos vamos a tejer la parte de abajo, que es lo que nos va a dar el larguito de nuestro chaleco. También nos falta todo el terminado de las mangas y de la del frente y del cuello. Bueno, miren, para la parte de abajo vamos a tejer lo mismo que tejimos aquí, que son tres vueltas de onditas y nuestras hojitas, ¿sí? Y ahí nos vemos para ver si ya está bien el largo o podemos seguir agregando. Son tres vueltas de onditas, hojitas, tres vueltas de onditas, hojitas, hasta el largo que ustedes quieran. Acuérdense que todavía nos falta colocar las barbitas al final, los mechoncitos que ahorita les voy a enseñar a tejer. Y entonces vamos a empezar con esto. Yo voy a empezar, vamos a empezar por el lado revés para que las hojitas siempre nos queden por el lado derecho. Fíjense aquí cómo me quedaron, este es el revés porque es el revés, pero siempre me quedaron las hojitas por el lado derecho. Eso es muy importante que ustedes vean que nos queden por el lado derecho nuestras hojitas. Y siempre vamos a tejer seis cadenitas, seis cadenitas, todos los arcos, ¿sí? Entonces ahorita voy a tejer las tres vueltas, toda la parte de abajo. Aquí en esta parte de aquí vamos a prender las onditas, todo, todo, toda la parte de abajo. Y luego las hojitas y ahí nos vemos. Este chaleco no es muy largo, yo prefiero ponerle un poquito más de manga que a lo mejor que sea más largo. Entonces vamos a hacer esta terminación y ya nos vemos para hacer el terminado de los frentes y el cuello. Y las mangas. A ver, yo ya lo quiero así de largo. Entonces ya el terminado final, las hojitas, ya no vamos a tejer una hojita en cada ondita, sino vamos a tejer una hojita, cinco cadenitas, medio punto, cinco cadenitas, hojita, cinco medio punto, cinco cadenitas, hojita, cinco cadenitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, medio punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la que sigue vamos a tejer hojita. Y así nos vamos a seguir hasta tener todo el largo de nuestro, digo, perdón, todo el ancho de nuestro chaleco, ¿sí? Para que luego aquí, terminando, vamos a poner una borlita en cada hojita. Ahorita les digo cómo. Bueno, ya terminé toda la parte de abajo. Ahorita con la plancha voy a marcar bien, 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 que estos piquitos queden hacia abajo. Si ustedes quieren, pueden hacerla más larga, pero tomen en cuenta que no les va a alcanzar el material que les pedí. Entonces, si lo quieren más grande o más largo, si necesitan comprar un poquito más de material, ¿sí? Bueno, aprovechando que tenemos aquí la hebra, vamos a hacer todo el terminado del frente, cuello y el otro frente. Fíjense, vamos a tejer una, dos, tres, cinco cadenitas. Nos regresamos a la tercera contando de abajo hacia arriba. Hacemos un picot, tres cadenitas y prendemos, ¿sí? Y este va a ser el terminado de nuestro saquito. Cinco cadenas. Nos regresamos con deslizado. Ay, Dios mío. Tres cadenitas y prendemos. Y luego vamos a rematar todos los hilos, ¿eh? Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos regresamos. Una, dos, tres. Si ustedes quieren poner otro terminado como medio punto o así, pues háganlo. A mí me gusta este porque se ve muy sencillo, queda muy bonito. Vamos a tejerlo todo el frente, la parte de nuestro cuello. Ah, oigan, eso les quería decir que aquí no uní todo completo para que me quedara un poquito más abierto del cuello. Vamos a hacer todo el frente, todo el frente, todo el frente, hasta llegar al otro extremo de la parte de abajo de nuestro saquito, ¿sí? Y ya nos vamos a la manga, que ya sería lo último que nos faltaría. Bueno, ahora sí vamos con la manga. Ya terminamos el terminado. Ahora sí que terminamos el terminado de todo alrededor de nuestros frentes y cuello. Ahora vamos a amarrar nuestro estambre. Yo le voy a dar unas vueltecitas de onditas. Y ya al final, ya no le voy a tejer hojitas. Al final le voy a tejer este terminado. Lo único que les quiero decir es que vean, si ven su manga muy, muy ancha, vamos a reducir un poquito. No vamos a poner en todos onditas, arcos, porque entonces nos va a quedar muy, muy ancha. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es que las dos mangas les queden al mismo tamaño. Nos vamos a guiar con los arcos. Cuatro, cinco, seis cadenitas. Nos vamos a guiar, nos vamos a contar cuántos arcos nos queda en una manga para que en la otra manga nos quede igual, ¿sí? Yo saben qué hago para calcular. Miren, por ejemplo, esta parte de abajo que ya está terminada, me la mido aquí en mi brazo. Aquí. Ay, perdón, pero es que tengo la cámara. Hagan de cuenta. Aquí en mi brazo. Y entonces veo cuántas onditas más o menos son, las cuento, la aumento un poquitito. Y esas son las que me tienen que salir para la manga. Siempre lo hago así, lo calculo con mi mismo tejido. Calculo cuántas, cuántas este motivos o cuántas onditas o cuántas casitas voy a poner en mi, en mi manga. Por ejemplo, yo aquí ya me medí. Aquí lo siento un poco justo porque es chaleco y debe de quedar un poquito más, más ancho. Pero más o menos para tener un estimado. Miren, serían dos, cuatro, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Son dieciocho onditas. Le vamos a aumentar, que será dos de cada lado, que nos queden veintidós más o menos. Así de esta forma calculamos. Entonces nos tiene, nos tiene que quedar de un lado once y del otro lado once, ¿sí? Entonces ya va a ser más fácil. Vamos a dividir la manga a la mitad exactamente. Y nos tienen que quedar once y once, ¿sí? Once o doce porque, este, acuérdense que la manga es un poquito ancho. Se la vamos a dejar doce, tres, cuatro, cinco, seis. Más o menos vamos calculando. Por ejemplo, aquí yo ya llevo uno, dos, tres. Ay, madre mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y acá. Ya llevo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Diez, once. Y doce. Ah, pues sí, más o menos. Más o menos. Nada más nos brincamos un hoyito por ahí. Entonces ya saben, doce de un lado y doce del otro. Ya terminé la manga y miren, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la vuelta siete, tejí el terminado. Ustedes le pueden agregar vueltas o quitárselas. Bueno, ahora vamos a rematar todos los hilitos. Vamos a dar una planchadita a vapor. Pero vamos a respetar nuestras florecitas porque tienen realce y no las van a planchar si no van a perder el encanto, la magia. Entonces nada, vamos a planchar todo esto. Vamos en las orillas bien a remarcar bien los piquitos. Aquí abajo vamos a jalar así para que nos quede bien marcada la parte de abajo. Y ya lo único que nos falta es que les enseñe a tejer las borlitas. Miren, con el hilo amarillo, con el color del centro de nuestros circulitos, de nuestras flores, vamos a dar vueltas. Yo más o menos calculo con mis dedos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más o menos son diez vueltas, ¿sí? Ya que tenemos nuestras diez vueltas, yo voy a amarrar para que se vea bonito con color verde. Porque con el color verde vamos a amarrar a nuestro tejido para que no se vea cuando rematemos los hilos. Entonces vamos a amarrar nuestras borlitas con color verde. Vamos a cortar una hebrita para amarrarla muy bien, que nos queden las hebritas largas para poderlas meter en nuestro tejido. Y en más abajito vamos a amarrar, pero con una hebrita de color azul. Aquí miren, una, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, ustedes más o menos calculan las vueltas que quieren, amarran muy bien aquí y tratan de rematar con su aguja de caneva estas hebras. Porque fíjense que cuando es el mismo color, tratamos de pasar las hebritas en esta parte de acá del mechoncito de nuestra borla y las hacemos parte de ellas. Pero como ahorita lo quisimos poner de otro color, entonces con una agujita de caneva como estas, vamos a meterla así en esta parte, ensartar nuestras hebritas para poderlas pasar por la parte de abajo de nuestro amarre. Esto lo vamos a hacer dos veces, otra vez lo volvemos a hacer, metemos nuestra agujita, ensartamos, pasamos los hilos. Esto es para que quede bien amarrado, porque si los dejamos así amarrados, saben que con el uso, las lavadas, se empieza a desbaratar. Entonces cuando menos pensemos, ya tenemos ahí en lugar de borlitas, tenemos unos hilachitos ahí que no se ve bien. Miren, ya que le dimos bien vuelta, vamos a cortar y las hebritas que quedan las vamos a quemar para que no se nos deshaga. Con mucho cuidado quemamos nuestra hebrita y miren, ya nos quedó nuestra borlita, quedó preciosa. La vamos a cortar de esta parte de acá. Emparejamos todas nuestras hebritas que nos queden del mismo tamaño. Y ahora sí, estas las vamos a colgar en la parte de abajo de nuestro chaleco. Yo todavía no se las voy a poner porque voy a planchar. Pero miren, aquí arriba de la hojita es donde vamos a poner nuestra borlita bien amarrada. Y como les dije, amarramos con color verde para que posteriormente podamos rematar. Entonces metemos otra vez nuestra aguja aquí entre nuestro tejido. Por eso pusimos verde, lo vamos pasando así, tratando de que algunas veces entre entre el estambre para que quede bien, bien firme nuestra rematada. Yo siempre que remato, sí es importante que ustedes con un encendedor quemen las orillas, las puntas, porque así es más difícil que se les llegue a desbaratar. Entonces aquí miren, ya nos quedó, cortamos y quemamos. Bueno, y así de esta forma vamos a colgar una en cada de estas de aquí, de las borlitas. Y si les alcanza pueden colgar una de cada lado de la manga, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a rematar bien, a planchar bien nuestro chaleco. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, pues qué tal, oigan, si les gustó, ay verdad, a mí me súper encantó. Saben que está sumamente fácil, realmente son muy poquitos cuadros. Yo lo hice en estos colores, pero ustedes van a poder cambiar si ustedes quieren. Así que me encantó enseñárselos a tejer. Espero que todas lo hagan. También esta puede ser una prenda unitaria para todas mis tejiamigas que tejen para vender. Esta es una prenda muy, muy bonita que les recomiendo que la hagan. Porque esto, mucha gente les gusta y no se van a resistir a comprárselo, ¿sí? Bueno, pues me encantó que me acompañaran durante todo el tutorial. Las invito a todas a que se suscriban al canal, a que me regalen un like. Ya saben que para mí es sumamente importante un like de ustedes. A que compartan este video y que estén suscritas principalmente, ¿sí? Oigan, y también les quiero invitar a que se unan a los miembros exclusivos de este canal. Aquí junto al botón de suscribirse, dice unirse, pícale y ya estás dentro. Bueno, pues me encantó tenerlos. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós. Adiós.